Soy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando